Sábado primero de julio, gran mega bailazo de feria, en Santa Isabel Ixtapan, frente al auditorio, llega desde San Juan de Aragón, Grupo ¿Quién? Tocando todos sus éxitos. La Juana, que me regaló. Grupo ¿Quién? Además llega, el compositor y creador de los éxitos de Yaguarú. Juan Martín Primera, con todos sus éxitos. Además, Alonso, en su integración musical. Los Zumbiamberos de México. Cristiano Zumbiando el Mundo. Supergrupazo La Tregua. La Sonora Nico. Oye, vení Lola, oye, vení Lola. Tú para la calle no me sales. Hola, no me sales. Grupo. Valeroso. Con calidad. Aquí no más. Y sonido percusión latina. Iniciamos siete PM. Preventa ochenta pesitos. Taquilla un poco más. Preventa de boletos. En pastelería, el centro Ixtapan. Y en Exquipaya. Publi estrella. Evento cien por ciento confirmado. Periódico El Gráfico. Producciones KMP. Allá nos vemos.